¡Bien! ¡Buenísimo! ¡Qué rico! ¡Qué maravilla! Bueno, y un chivito después de mirar un buen espectáculo... ¡Ya! Hay que dejar buena propina, mirá lo que te digo. ¡Ay! ¡Sí! Y tranquilo. Bueno, hoy y mañana en el country de Atlántida se vienen dos espectáculos musicales impresionantes y para hablar de eso recibimos a Rodrigo Muñoz, productor de Atlántida Rock, y a Gastón Puentes, vocalista y guitarrista de 4 pesos de propina. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias, gracias. Bueno, ¿cómo es regresar a hacer espectáculos de esta magnitud, no? Que el año pasado se vieron cortados por el tema de la pandemia. Difícil, difícil. Cuando nos propusimos hace más o menos un mes, la idea era volver a hacer el Atlántida Rock, que la última vez que se había hecho fue en 1986. ¡Wow! Y bueno, lo hablamos, después de dos años complicados, más que nada para todo el mundo, pero más que nada el sector artístico. Bueno, lo hablamos y bueno, surgió la posibilidad de hacerlo. Las bandas también colaboraron mucho, los medios de prensa, porque es muy difícil hacer dos espectáculos de este tipo, o dos fechas del Atlántida Rock. Y bueno, por suerte se pudo encaminar todo y bueno, empezamos hoy con el Atlántida Rock. Y coincidir en varias bandas, ¿no? Que cada uno también tiene sus calendarios y sus presentaciones, ¿no? Sí, eso también, pero las bandas querían estar, fue el apoyo también de ellos porque querían estar en el Atlántida Rock. Y bueno, la idea es volver esta vez y seguir todos los años, todos los febreros, un clásico del Atlántida Rock. Atlántida es una ciudad que siempre responde a este tipo de eventos, ¿no? Exacto. Eso es importante también. Claro, ¿qué pasa? Atlántida que es cerca de Montevideo, estamos a cuarenta y pico de kilómetros. Y los alrededores, Costa de Oro, llega la costa, Pando, Barros Blancos, El Santoral. Y no hay muchas cosas. Se poblaron de forma impresionante, la gente vive ahí, claro. Claro, claro, o sea, hay mucha gente que vive, de hecho, Country Atlántida hace espectáculos todos los meses en invierno. Porque para la gente que vive ahí es mucho más fácil ir a Atlántida que venir hasta Montevideo. Entonces sí, siempre responde y me hacen una cosa de estas. ¿Cuántas bandas van a ver, Rodrí? Son seis y seis. Seis el viernes, hoy y seis el sábado. Hoy cierra Los Pericos y mañana sí los persas, pero hay un montón de bandas muy buenas. Pero más que bandas, ¿no? Muy buenas, muy buenas. Sí, yo acá tengo los días, la grilla y muy buenas, muy buenas bandas. Gastón, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Bien, 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 con muchas ganas. La verdad es como sentir que vuelven los festivales de alguna manera como algo re importante, ¿no? Para la escena, sí, para la gente que hace rock. Y con mucha alegría, ¿no? Volver a encontrarse con colegas así de otras bandas, a ver como qué están haciendo también porque, ¿no? Ir a ver toques, de alguna manera ir a festivales y a ver otros toques también. La sinergia que se genera, me imagino, en torno a esto. Y sí, pasan cosas, ¿no? Como que ahí atrás te encontrás y, oh, ¿qué haces? Sí, de repente, no sé, surge algo, ¿viste? Hacer algo juntos o no sé qué, o simplemente charlar un rato. Entonces creo que eso también después en el escenario se siente, ¿viste? Como esa cuestión más, esa energía especial. ¿Qué límite de aforo hay? El aforo que tenemos, lo que tiene el country de Atlántida de Bueno, que son cuatro hectáreas abiertas. Entonces hay lugar, o sea, va a haber ventilación, obviamente, al aire libre. ¿A todo público? Todo público, menores de cinco años no pagan. Nos enfocamos a que vaya la familia. Muchos niños con su familia van a ir y, bueno, 2.500, 3.000 personas, más o menos, es lo que podría ser tipo de aforo. Pero, como te decía, al ser cinco hectáreas abiertas, no hay problema ninguno de ventilación y ese tipo de cosas. Claro, sin duda. Gastón, ¿ustedes presentaron en diciembre del 2021? ¿Presentaron su nuevo trabajo, nuevo proyecto? Sí, sí, hicimos un disco en el 2021. Yo, bueno, todo ese lapso, digamos, más o menos. ¿Y vamos a estar escuchándonos también en esta presentación? Sí, claro, por supuesto. Y, nada, ahí lo andamos presentando y, bueno, eso es lo que nos espera un poco este año, ¿no? Andarlo llevando lugares, por ejemplo, el sábado en Atlántida, que va a ser una fiesta. ¿Cómo fue transcurrir, justamente, esta pandemia? ¿Sirvió para eso? ¿Para hacer una revisión y para producir un poco canciones? Y, sí, bueno, ponele que fue algo como muy propicio para eso, ¿no? Como para así encerrarse y ponerse así como, bueno, así proyectar el futuro, ¿no? Bueno, hagamos un disco, algo material, cosas que nos ayuden cuando volvamos a tocar, ¿viste? Claro. Ahora, este tema siempre está. Ah, este tema. ¿O no? ¿Siempre te lo piden o...? Sí, hay temas que se han como convertido en clásicos, por suerte. Como en himnos, ¿no? Sí, sí, algunos que se han colado también en otros lados, en escuelas, lo vemos que los cantan, nos mandan videitos a fin de año, todos los fines de año, ¿viste? Nos llegan como muchos videos de, no sé, cantando Lulú también o La Llama. La Llama es... Entonces, nada, es como algo muy lindo, a ver, como de alguna manera eso, como roto son unas barreras, ¿no?, de lo que es como el público rockero, ¿no?, clásico, y eso es algo de eso. Y la gente está con ganas, ¿no? Lo hemos hablado con muchos artistas que vienen, que vuelven a la escena y dicen, la gente tiene tantas ganas como de eso, del encuentro, de cantar. Y de sacar lo que tiene adentro también, ¿no?, de esta forma de unirse a eso. Y es que algo que, obviamente, es trabajo, ¿no?, y también es terapia, ¿no? Claro. De una manera súper terapéutica, subirse a un escenario. Totalmente. Bueno, lo sabrán, digo, pero como, nada, dejar todo lo que había. La sensación, por lo menos, personalmente, cuando me bajo del escenario, la sensación es de que me siento vacío. Claro. No hay nada. Entonces, eso es como... Te gasté todo de arriba. Ya, es como que, ¿viste? Te quedas así, tipo, calmadito, así. Entonces, bueno, como volver un poco... Por eso está buena la previa. Chicos, saludenme antes porque después cuando bajo no quiero nada. No hay nadie, no hay nadie. Pero bueno, nada. Volver a eso, la verdad que sí, se siente de medida. Bueno, y el clima está ayudando, por suerte, mi mamá. Sí, en un... Va a ser un fin de semana, bueno. Sí, en un verano complicado, estuvimos todo el tiempo mirando el clima. Igual es tan cambiante que no sabemos qué va a pasar antes de un rato, pero por lo que vemos, lluvia no va a haber. Igualmente no lo íbamos a suspender en caso de lluvia. Igual con lluvia, con este calor. Sí, pero... Y con música, es memorable. No, no, no se suspende en caso de lluvia. Y bueno, pero está mejor que no llueva, ¿no? Entonces, estuvimos monitoreando y por lo menos hoy y mañana no están dando lluvia. Rodrigo, repasa las bandas que van a estar hoy y las de mañana también. Bueno, hoy es viernes. ¿Empieza? Damos puerta a 19 horas y empieza 19.30. Bien. Primos lejanos, elefante, rojo 3, chole, chalamadre y cierran los pericos. Eso para hoy. Eso es hoy. Mañana, igual que hoy, 19 horas puerta, 19.30 empieza el recital. Agustina Giovio, Clipper, 235, Juan Casanova y Luciano Superbiel, 4 pesos de propina y Sierra, Ciro y los Persas. ¡Tremendo! ¡Ah, buenísima! Sí. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Pazline. Están en Pazline a la venta ya hace unos cuantos días. Y bueno. ¿Y se puede comprar ahí también? Sí, va a haber en Pazline también. Va a haber en Pazline. Entrás en Pazline Uruguay y ahí te dan todas las indicaciones. Y es una buena forma también de conseguir trazabilidad de la gente que vaya. Perfecto. Porque a comprar la entrada te piden todos los datos y cualquier cosa que pase están todos los datos ahí de la persona. ¿Se ha solicitado vacunación para entrar? No. Es listo. No. Y Tapaoca no se exige. Se sugiere, pero no se exige. Pero al ser en un lugar abierto y tan grande. Es enorme. La verdad que el Tate de Atlántida es enorme. Sí, sí. Este, armar este tipo de eventos lleva mucho tiempo. ¿Salís de esto? ¿Con qué seguimos? ¿Cómo sigue el resto del año? Y bueno, vamos a esperar que termine. Ya está coordinado Marama el 28 de febrero. Y bueno, después aparentemente estamos hablando con la gente de Country Atlántida y CPMU también. En vez de hacer Atlántida Rock, en marzo vamos a hacer el Cumbia Festival. O sea, igual que esto, pero con cumbia. Y plena. Eso sería en marzo. Buenísimo. Perfecto. Así que esperemos que salga todo bien. Excelente. Y que la gente apoye también. Gastón, ¿el resto del año? ¿Eh? ¿El resto? Y bueno, presentar este disco del que hablábamos. Y bueno, intentar ir a algunos lugares, volver a Argentina, Brasil, a esos lugares que usualmente estábamos yendo. ¿Se está retomando eso ya? Y sí, un poco sí, ir a Chile también, Paraguay. Bueno, varios lugares que nada, donde hemos trabajado, donde hemos ido varias veces, donde ya hemos como cultivado varias amistades. Entonces, volver un poco, salir un poco y recorrer obviamente el país, ¿no? Que eso es siempre lo que nos gusta hacer. Siempre es bueno. Bueno, Rodrigo, Gastón, muchísimas gracias, muchísimos éxitos. Éxitos. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Mucha suerte. ¿Vamos a la pausa? Pausa ya venimos. Dale.